Un mundo que corre a gran velocidad y que cada día es más competitivo exige de todos nosotros grandes ideas y también conocimiento, disciplina y un arsenal de habilidades encaminadas a una estrategia comercial sustentada en la realidad cotidiana. Desde Fauno Café Librería nos recomiendan 5 libros que nos ayudarán a mejorar como empresarios. Tatiana cuéntanos cuál es la primera recomendación que nos traes el día de hoy. Libros clásicos para hablar sobre finanzas y sobre emprendimiento parte 1 el negocio del siglo 21 de Robert Kiyosaki. Quisimos poner a Robert Kiyosaki en el puesto número uno de nuestros clásicos porque es un autor que todas las personas aman y cómo no amarlo si lo que nos hace es brindarnos en cada libro en especial herramientas para personas que nunca han tenido una formación financiera, se las pone de la manera más simple posible y equipara o iguala a las personas que tal vez tuvieron la oportunidad por el tipo de familia en el que estuvieron o por el tipo de educación que recibieron de conocer a fondo el mundo económico de finanzas y de ventas para poder ser un emprendedor exitoso, un gran empresario y sobre todo un hombre muy inteligente o una mujer muy inteligente en todo el tema de finanzas. En este libro en especial Robert Kiyosaki aborda el tema de cómo el negocio se ha ido transformando alrededor del siglo 21 y cuáles son las estrategias que debemos implementar para que nuestro negocio sea mejor y con más producciones. Pero Tatiana nos tienes una segunda recomendación que tiene que ver con Ryan Holiday, cuéntanos de qué se trata. Libro número 2 de los libros de clásicos o los más populares en emprendimiento y conocimiento empresarial y de finanzas. En este caso tenemos a Ryan Holiday con el Ego es el enemigo. Este libro es un clásico y es muy valioso dado que no solamente nos va a hablar desde la parte financiera sino que va a trabajar elementos desde la parte personal o desde las cualidades, la aptitud y la actitud que nosotros debemos desarrollar de manera óptima para no terminar sin nosotros mismos ese gran y último obstáculo en la carrera por ser nuestros propios jefes, por tener nuestra gran empresa o por conocer y saber desempeñarnos en el mundo de las finanzas. En este caso en específico Holiday presenta el Ego como el principal obstáculo o la roca en el camino dado que te evita ser capaz de reconocer que no sabes, ser capaz de reconocer que estás equivocando o reiniciar un nuevo camino cuando has fallado. Tatiana y tu tercera recomendación es lo que debes saber del dinero y no te han contado. Háblanos más de este tema. Libros clásicos para conocer sobre empresarial o finanzas, parte número 3, Danilo Raymond, lo que debes saber del dinero y nunca te he contado. Este maravilloso clásico literario lo que nos empieza a mostrar a lo mismo que los libros de Kiyosaki es que podemos obtener libertad financiera a pesar de que no hayamos tenido en un proceso educativo desde pequeños las bases económicas o de conocimiento empresarial que nos lleven a lograr. Danilo Raymond es uno de los coaches empresariales o financieros más influyentes de Colombia. Ha tenido la posibilidad de trabajar con grandes empresas como Banco Colombia por ejemplo y lo que promulga es que nosotros debemos empezar una vida o lo primero que debemos hacer para lograr ser independientes o para ser microempresarios exitosos es empezar a educarnos financieramente. Por eso este libro está enfocado para quienes quieran obtener unas bases alrededor de lo que son finanzas, teorías económicas explicadas de una manera muy sencilla y entendibles y pues muy al acceso de todos. Bueno Tatiana, también incluiste a Jurgen Klarik en tu top 5. ¿Qué novedad nos tienes de él? Libros clásicos de emprendimiento de finanzas, parte número 4, Vender a la mente y no a la gente de Jurgen Klarik. Este maravilloso libro lo que nos va a hacer es ponernos a reflexionar alrededor de cosas cotidianas que nos han sucedido a todos y cómo sacarles provecho. Y la principal es cuántas veces cada uno de ustedes ha comprado cosas que siento que no necesita o que no le gustan pero que en el momento le parecían la compra más adecuada y más inteligente de todas. Todos esos fenómenos que a veces no comprendemos dentro del mundo de las finanzas y principalmente dentro del mundo de las ventas están basados en algo conocido como neuroventas o neurolenguaje y neurociencia. Este maravilloso libro va a poner al alcance todos estos conocimientos y nos va a llevar a aprovecharlos de la manera más maravillosa para que nos podamos aplicar a nuestra vida, para comprar de manera más inteligente, para que no nos afecte tanto, pero además para nuestras empresas, para usarlas a nuestro favor y que sean nuestros clientes quienes terminen haciendo este tipo de compras. Bueno Tatiana, después de este grupo de imperdibles de la literatura empresarial, ¿cuál es tu última recomendación del día de hoy? Bueno, y para terminar con esta maravillosa franja de libros clásicos en temas empresariales y de finanzas, tenemos este que se llama Pobre Rico Millonario, es un relato autobiográfico de Jurgo Ancleric, el mismo autor de Vendele a la mente y no a la gente que vimos hace unos momentos y en este lo que vamos a ver es un recorrido durante 10 años que Jurgo Ancleric tuvo que atravesar para ser el gran coach financiero y empresario que es el día de hoy, es un libro que normalmente da unas bases económicas, empresariales y financieras grandísimas a partir de la experiencia, sino que además resulta muy inspirador y a mucha gente le ha gustado porque puede verse reflejado en los momentos de mayor dificultad o en las preguntas que normalmente los microempresarios o las personas que están adentrándose apenas en este mundo o que ya lo llevan recorriendo, se hacen constantemente, principalmente en momentos de crisis, en momentos de decaimiento, así que es un libro maravilloso para todos ustedes. Bueno Tatiana, ahí te dejamos la tarea para que vayas pensando qué otros libros nos vas a recomendar para este programa de televisión y para nuestro canal de YouTube. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.